¡Suscríbete al canal! 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 que vamos a ir sacando. Pues Abidmo Live básicamente somos gente común y corriente, gente que nos apasiona la música gente que a lo largo de nuestras vidas la música ha estado muy presente de alguna u otra forma creo que en la vida de todos, ¿no? O sea, la música te acompaña en buenos, malos momentos en los mejores, en los peores y pues somos eso, ¿no? Somos gente que no somos expertos en música, tal vez algunos sí tenemos algunos proyectos musicales que hemos estado trabajando sin embargo somos gente común y corriente que vamos a estar compartiendo música con ustedes no solo nuestra, música de gente que vaya empezando, música de, no sé, se me ocurre festivales, ¿no? Vamos a estar muy al pendiente de los festivales. Vamos a estar justo al pendiente de los festivales, como dice Mauricio entonces les vamos a hacer reseñas ¿no? Obviamente no somos expertos en esto, pero vamos a investigar sobre los festivales que vienen los artistas que vienen y les vamos a dar recomendaciones ¿no? Así como, oye, pues viene este, no sé el asesino, este, viene Gloria Trevi, yo qué sé ¿no? Bueno, eso sí me interesa Nunca la he visto en un festival tan interesante pero, por un decir ¿no? Y nosotros darles pues nuestras opciones, vamos a estar en este escenario, este escenario, este escenario encuéntrenos ahí, salúdenos tómense la foto y ya, ¿no? Casual. Y también vamos a estar, pues, este, muy al pendiente ¿no? De todos los proyectos musicales que vayan saliendo, no sólo de rap, no sólo de género urbano, esto no va a ser un programa exclusivamente de rap, sino de infinidad de música, entonces, este, creo que vamos a estar ¿no? También ahí al pendiente de los discos que vayan saliendo. Igual, si ustedes, este escuchan a tal artista saben que va a sacar algún disco, nos pueden escribir, oigan qué onda, denle una a checar este disco, ¿qué opinan? Vamos a estarlo estudiando y vamos a estar comentándoles sobre lo que va a tratar. Ahora, sí, claro, ahora la finalidad de Abismo Live, como lo hemos estado comentando, organizando, es este, apoyar esa difusión ¿no? De los artistas que que les gusta, les apasiona la música, que tienen aptitudes para ello y y no han encontrado, pues, un espacio un espacio para que la gente los pueda escuchar, la gente pueda conocer de ellos y y empiecen a tener, este, esas vistas, esas visitas, ese, ese, esa buena crítica o mala crítica del público, entonces, de la finalidad de Abismo Live va a ser eso, un poquito de entrevistas, un poquito de espacio para, para estas personas que, así como nosotros, somos, este, muy similares en el mismo gusto que compartimos por la música. Exacto, vamos, vamos, queremos ser una vitrina, ¿no? Si, si tú tienes un proyecto musical, si tú toca la batería, la guitarra, el teclado y y estás empezando, ya tienes una carrera y sin embargo estás buscando algún grupo, eh, puedes venir acá con nosotros, vamos a estar haciendo algunas dinámicas para que te vean, para que te estén, este, pues, escuchando, que te conozcan, tal vez puedas encontrar, queremos ser una vitrina para ustedes, así como para que ustedes nos ayuden a nosotros, creo que podemos hasta convertirnos en un aviso oportuno, ¿no? De músicos, ¿no? Sí, claro, más o menos como una, como una catapulta, ¿no? Exacto. Queremos nosotros crecer, queremos que, que los artistas que no han tenido justo la oportunidad de darse a conocer, crezcan también, ¿no? Eh, entonces, pues, estamos abiertos a las posibilidades, sea rap, reggaetón, rock, punk, toda, toda la gente que tenga proyectos pueden venir con nosotros y, pues, vamos a hacer lo mejor posible para que encuentren también un, un espacio, que encuentren un grupo, una banda, donde puedan participar. Exacto, vamos a estar transmitiendo en Twitch, vamos a estar transmitiendo en Facebook Live, en YouTube, eh, vamos a manejar ahí tres, tres formatos en donde vamos a estar nosotros haciendo nuestras dinámicas, eh, los que ven aquí en pantalla, eh, sobre, no sé, se me ocurren canciones de tus gustos culposos, tus canciones más dolidas, tus canciones para la peda. Con las que lloras, con las que te la ganas. Exacto, exacto, tus canciones para el delicioso, entonces, este, pues, vamos a estar ahí comentando sobre eso y vamos a estar haciendo nuestras transmisiones. Entonces, pues, básicamente es eso, espero que nos, eh, que nos están siguiendo, que estén al pendiente, al pendiente de, de, de nuestra red, de nuestras plataformas, y vamos a estar, eh, pues, avisándoles sobre lo, 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 lo que vayamos sacando, para, para que le sigan la pista al abismo, pues, rápido para, para cerrar un momento. ¿Qué, qué, qué, qué quieres comentar? Pues, yo quisiera comentar que, que me siento muy a gusto el día de hoy. Venga, venga. No, este, estoy muy emocionado por esta parte de que se va a presentar abismo live. Vamos a estar intentando dar lo mejor de nosotros, para que ustedes, este, tengan un ratito agradable y ameno con, con nuestro contenido, y también la interacción, o sea, si ustedes comentan, eh, proponen, este, dinámicas, proponen, eh, cosas, yo creo que eso va a ayudar muchísimo a que todos, eh, lleguemos a, a, a un buen, a un buen espacio. Y ya para cerrar, hablando de dinámicas, tenemos una dinámica para empezar, vamos a estar regalando tarjetas Spotify, para los que nos sigan en YouTube, pero no, o sea, vamos a tener tres tarjetas para nuestros seguidores de YouTube, tres tarjetas para nuestros seguidores de Instagram, pero va a ser hasta que lleguemos en YouTube a los mil seguidores, entonces estén compartiendo, 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 igual en abismo estamos más cerca de llegar, pero hasta que lleguemos a la K, eh, una vez que lleguemos ahí, eh, para que nos ayudan a compartir las redes y la página de, de Facebook, de, de, de YouTube, y vamos entre nuestros seguidores, vamos a estar sorteando tres tarjetas YouTube, tres tarjetas Instagram, eh, igual, eh, no sé, algo para cerrar, hermano. Pues yo solo creo que échenle ganas para ganarse sus tarjetas y pues muchas gracias por acompañarnos en esta, en esta transmisión, estén al pendientes de todo lo que se viene, Karma y Pavel tienen proyectos pendientes, estén atentos porque van a estar, van a estar muy buenos, les van a gustar bastante. Bien sazonados. Venga, pues esto es Abismo Live, estén al tanto carnales. Saludos. Abrazo. Arriba las chivas, por cierto. Vamos, ahí está. ¿Qué onda ya todos listos? Este, pues ya vamos a empezar. Ah, ah, ya está grabando. Eh, pues bienvenidos a Abismo Live, este es el programa uno, el capítulo cero, el capítulo piloto, eh, pues más que nada esta es la presentación de Abismo Rec. Bienvenidos, bienvenidos, esto es Abismo Live, pues, ¿qué onda carnales? Ya venganse, ¿no? Ya, ya estábamos grabando, ya está, ya empezó este show. Pásenle, pásenle a lo barrido. Otra vez, ¿verdad? Sí, otra vez. ¿Por qué se cayó esa f... Ja, 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 ja.